si tienes claro que lo tuyo es la sanidad quédate en este vídeo porque te contamos cómo empezar a formarte lo antes posible en este mundo el camino de la formación profesional también es una vía para entrar en la universidad y realizar tu grado de enfermería o cualquier otro que quieras cursar si tienes la eso puedes acceder a un grado medio de la rama sanitaria como puede ser técnico en cuidados auxiliares de enfermería después podrás cursar un ciclo de grado superior como técnico superior en radioterapia y dosimetría o técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico tras completar este ciclo ya podrás tener los estudios mínimos de acceso a la universidad para así convertirnos en un enfermero o enfermera con dos titulaciones y una amplia formación práctica te parece atractivo este camino no te olvides que debes tener en cuenta que una vez que tengas tu título de fp superior debes conocer la nota de corte de la carrera a la que quieras acceder por ejemplo al terminar tu grado superior podrás obtener como máximo una nota de 10 pero la eva se rige por una nota sobre 14 en este caso si el grado de enfermería tiene una nota superior a 10 tendrás que hacer exámenes de la parte específica de la eva para así subir nota y entrar en la universidad si quieres saber esto y mucho más sobre formación profesional síguenos dale like y no te pierdas nuestro próximo vídeo